La figura de Armando Sosa Fortuny, quien fuera el prisionero político más antiguo del castrismo, ha trascendido fronteras. Este sábado, la recién creada Acción Solidaria Sosa Fortuny estuvo presente en una marcha en Santiago de Chile en contra de la instauración de una nueva Asamblea Constituyente. Ricardo Quintana tiene los detalles. Un millar de personas manifestaron su rechazo a la nueva Constitución en Chile. Entre la muchedumbre sobresalió este letrero, desplegado por un grupo que honra la memoria del activista anticastrista y que busca la preservación de la democracia en el país sudamericano. Como en esta y en muchas actividades que se están realizando en Chile, porque en este momento estamos con una crisis profunda, hemos tocado el tema del compatriota o camarada Armando Sosa Fortuny, que para nosotros no es solamente un cubano más, sino que él es un símbolo de libertad. Armando Sosa Fortuny murió como preso político en un hospital de Camagüey, Cuba, en octubre pasado. Sumadas sus dos condenas, cumplió 43 años en prisión en la isla. La vida que él llevó, él no se quedó en ningún caso viviendo las comodidades que le pudieron haber ofrecido en Estados Unidos o en Europa o en cualquier lugar del mundo. El tipo es un ejemplo en el momento en que vuelve a su patria a dar la vida. La aparición en el escenario público de la agrupación se produce meses después de una serie de protestas de la izquierda chilena que causaron millonarios destrozos y más de 300 muertos. Y en esta ocasión la izquierda chilena volvió a mostrar su garra, atacando salvajemente a manifestantes democráticos, como verán en la siguiente secuencia. ¡Arranquen, por culio, arranquen! ¡Oye, compadre, ¿estoy bien? ¡No, no, primero aliento! ¡Hermano, ¿estoy bien? ¡Compadre, negro, estoy dando rata, voy a seguir, tranquilo! En enero último, chilenos amantes de la libertad colocaron a la entrada de la Embajada de Cuba en Santiago de Chile la pancarta que honra a Sosa Fortuny. Es un tipo que no le pertenece a los cubanos. Armando Sosa Fortuny le pertenece a todos los que luchamos por la libertad y por la democracia. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.